Hoy me enteré que mientras esperan para poder cruzar Estados Unidos, un grupo de migrantes haitianos se ha convertido en el centro de atención en la frontera de Matamoros, como parte de un grupo de baloncesto que revoluciona la cancha. El director del refugio de migrantes, que hoy día alberga a unas 200 personas, está seguro que el equipo ayuda mucho a levantar el ánimo y mantener entretenidos a los migrantes. Y de repente llegaron personas de otros países, de otras naciones y como que se quedaron primero sorprendidos, pero después, conforme los empezaron a ver jugar, se fueron ganando el respeto los chavos y ahorita ya con toda comodidad ya juegan con mucha confianza ellos. Y yo creo que el equipo de básquetbol está ayudando mucho para levantarles a ellos de la autoestima, para entretenerse, para que sepan que pueden hacer algo, que hay mucho talento. Bueno, mira, veo mucha actitud positiva, buena vibra de parte de ellos, mucha entrega, mucha dedicación. No cabe duda que cuando las ganas de vivir y salir adelante son legítimas, no importa lo que hagas ni lo que los demás opinen. Al parecer, el secreto está en ponerle pasión y confianza a todo lo que hagas, porque como dicen, la vida no se vive dos veces, ¿no creen? Él se siente muy bien por hacerlo porque él entrenaba mucho, entrenaba mucho para hacerlo y él sabe que puedo hacer mejor que eso. Y puedo hacer mejor que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!